A continuación vamos a entrevistar a Toni Rodríguez, uno de los invitados, uno de los cómicos que ha venido al mes de la comedia de Alcañiz para ofrecer su espectáculo. Toni, ¿qué tal? Cuéntame cómo llegas a Alcañiz. Hola, ha llegado un coche. Esto es literal, que no es broma. Además me he equivocado, me he equivocado porque he cogido por todas las sierras estas que tenéis y dando vueltas ahí. Me cago, nada más que parejo. Digo, esto lo han puesto nuevo. Digo, todo el mundo pone rotonda y aquí han puesto esta ventura montaña. Pues la otra vez vine por Madrid y ahora he venido por aquí por Cartagena. Y la verdad que con mucha gana, pero simplemente y llanamente porque vuelvan a contar conmigo. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos, cualquiera que se dedique a algo. Que el que hace un mueble, tú haces un mueble para una empresa y de repente te vuelven a llamar. Oye, que queremos otro mueble igual, dices tú, ole, pues tengo que el mueble, están contentos con el mueble, ¿no? Y entonces pues esa es la responsabilidad que traemos hoy, que es que han vuelto a contar conmigo. Lo que vi en Cádiz, lo último que se puede ver con la crisis en una ciudad. A un gitano con un cordón de plata. Ya no lo has dicho. La verdad que yo lo que intento es reflejar, pues como es Cádiz, como somos los gaditanos, después reflejar la crisis, reflejar las cosas que a nosotros nos pasan, las cosas de uno como yo que es feo, las cosas que cuando uno tiene una suegra como la mía. O sea, al fin, son cosas que, todos los temas que he dicho ni ninguno alegre, ¿sabes? Un poco la vida cotidiana, ¿no? Claro, un poco eso, ¿no? Un poco es que la gente se siente identificada con cosas, ¿no? Porque tú hablas de tu suegra, pero después tú estás pensando y dices, mi suegra, la hija puta, también es un poquito... Y entonces yo creo que los monólogos al final son eso, ¿no? Estoy viniendo para acá, me he visto un coche de moro, yendo para Algeciras con la vaca del coche vacía. Y sin bicicleta, ¿eh? Y yo lo que intento es transmitir, pues eso, ¿no? El aje de Cádiz, el humor de Cádiz, el cómo meterme con faletes, con cosas que nadie se entere de que me estoy metiendo con faletes. O cómo meterme con alguien sin que se dé cuenta que estoy ofendiendo a nadie. Y eso es lo que yo creo que durante una hora consigo. Lo demás está de más, porque lo demás es el público, las ganas que traiga, la predisposición que traiga, y normalmente cuando es un teatro, pues, y más, un mes como el que he tenido que ser de aquí, la suerte de tener un mes del humor, así que yo vengo el tercero, que me acuerdo que en el 2014 viene el primero. Y eso era como, uf, es que el primero, la gente no se entera, va arrancando, va... Pero ahora que vengo el tercero, y después de los dos grandes espectáculos que había tenido, pues la verdad que vengo con más ganas aún, porque es más responsabilidad, evidentemente. Yo fui al banco de mi empresa, me dice, traiga usted todo lo que tenga usted a su nombre, y le llevé unas clavas. Y cuéntame, ¿qué es lo que le hace más gracia a la gente? ¿Qué tema? De todos, la crisis, la suegra, no sé, cuéntame. Paquirín. En discutiblemente, tú metes una frase con Paquirín, la gente escucha a Paquirín, tú dices, uno gordo, feo, y dice la gente, bueno, te puede reír o no. Ahora tú dices, Paquirín, y dice la gente, hostia, aquí hay clave que se me hace. Y después yo creo que la gente es lo que se siente identificar, cada uno va a lo que se siente identificar. Hablando de la crisis, y hay una persona a lo mejor que está pasando necesidades, y normalmente, tal como yo cuento las cosas, termina riendo y dice, hostia, pues yo lo estoy pasando más, esta criatura es más vale que, ¿sabes? Es lo que yo intento, ¿no? Que de algo que a lo mejor incomoda, pues te rías. Y pienses que, al fin y al cabo, estamos todos iguales, porque no nos libramos ni uno. Ahí, que tú llevas, compras las cosas, va con tus bolsas, llega a tu coche, abre el maletero, mete las bolsas y de repente aparecen tres rubanas, te llaman, tú te vuelves, una de ellas se te pone de rodillas, empieza a cantar por José Mercé, oh mami blue, oh mami blue. Tú ya te pones flamenco, empiezas a hacer en los coros, oh mami, mami, mami. Y las otras dos, te cogen la vuelta y se llevan todas las bolsas. Vamos, que no es los tíos hablando por hablar, es que a mí me han robado el lunes, el martes, el viernes. Pues muchísima suerte, Toni, desde todo el grupo de comunicación La Comarca, que hagas disfrutar y sobre todo que tú te lo pases muy bien. Pues ya te digo que lo importante de estas cosas es que venga la gente, porque eso es otra cosa. Tenéis un privilegio aquí en Alcañiz que es un mes del humor. Y además, viendo lo que ha traído al certamen, es que ahora mismo es lo máximo la comedia, ¿sabes? Quitándome a mí, como digo yo, pero no es porque... Pero es verdad, los compañeros que han venido, Luis Peralita, Santi Millán, los compañeros que... Sois todos muy buenos. La semana que viene, son gente además, no es que sea muy buena, son gente que está ahí y están ahí por méritos propios. Y muchos años y dando en todos lados. Entonces, hombre, un pueblo, una ciudad que se pueda permitir una vez al año de tener un mes entero de risa, esto es... Porque mucha gente piensa que hay que ir al teatro, ¿no? ¿Para qué? No, no, hay que ir por uno mismo. ¿Por qué? Porque reírte es lo mejor del mundo. Y si te lo pierdes y encima te están dedicando aquí, en tu barrio, en tu plaza, en tu teatro, te lo traen a ti, el que no viene se lo pierde y se lo pierde, vamos, yo, es una recomendación que digo, hay que venir por uno mismo y cuando uno venga y lo compruebe, verá como ya no falla ni una vez. Vamos, se va a quedar chico esto ya, de aquí a dos años ya no cabe nadie. Pues, Toni, nos quedamos con tu mensaje, a ser felices y sobre todo a reírnos mucho, ¿verdad? Venga, a ver si se reí con lo que vamos a hacer hasta antes. ¡Gracias! ¡Gracias!